¿Qué tal chicos? Buenos días. Una semana más de clase en lo que son clases virtuales. Esta semana nos toca ver en ecuaciones lineales y cuadráticas. Espero que se encuentren muy bien en casa, cuidándose y cuidando también a su familia. Vamos a ver el área de álgebra, les dije, ¿verdad? En ecuaciones lineales. Es una desigualdad en la que hay una o más cantidades desconocidas llamadas incógnitas y que solo se verifica para determinados valores. Y ahí tenemos mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Es un proceso de solución de una ecuación similar a lo de una ecuación. Miren, 4x más 1 es menor o igual que 2x menos 8. Aplicamos propiedad distributiva y me quedaría 4x más 4 es menor o igual a 2x menos 8. Pasamos las variables para un lado y los números para otro lado y nos quedaría 4x menos 2x es menor o igual que menos 8 menos 4. 2x es menor o igual que menos 12, donde x es menor o igual que menos 6. Y haciendo nuestro gráfico, vamos a tener el 6 y como son menores o iguales que menos 6, se van para la izquierda. El conjunto de solución va a ser desde el menos infinito hasta el menos 6. Cerrado aquí. En el planteo de inequaciones, por ejemplo, tenemos el enunciado. Un número mayor que 8. X mayor, el símbolo mayor, fíjense. Un número aumentado de 7 es menor que 15. X más 7 es menor que 15. Un número disminuido en 3 es mayor que 10. X menos 3 es mayor que 10. El doble de un número aumentado en 1 es mayor o igual que 17. El doble de 2x más 1 es mayor o igual que 17. El triplo de un número disminuido en 9 es menor o igual que 24. 3x menos 9 es menor o igual que 24. La suma de dos números excede 56. X más Y es mayor a 56. El cuádruplo de un número aumentado en 3 es mayor o igual que 68. 4x más 3 es mayor o igual que 68. Vamos viendo unos ejercicios. Por ejemplo, yo tengo 2x menos 3 es mayor o igual que 3x menos 5. Despejo la ecuación. Este 3 pasa a multiplicar. Y multiplica los dos. Acuérdense, se aplica a distributiva. Tengo 2x menos 3 es mayor o igual que 9 menos 15. Y luego paso a dividir. Donde x, bien, si yo lo leo desde aquí, yo digo 12 séptimos es mayor o igual que x. O puedo decir x es menor o igual, porque está aquí le da la espalda, que 12 séptimos. Ubico el 12 séptimos y me dice menor o igual. Se va hacia los negativos. Abierto en menos infinito hasta 12 séptimos cerrado. ¿Cuál es el mayor número que satisface la siguiente inequación? Despejo mi inequación, miren, despejo mi inequación, aplico distributiva. Es como que si fuera una ecuación normal. Aplico distributiva, paso las x y x me queda menor a 14. El conjunto solución de los números será desde el 0 hasta el 13, ¿verdad? Porque me dicen menores que 14. Y el mayor número será 13, ¿cuántos bolos numerados contiene una urna? Si se sabe que el triple de bolos más 8 es mayor que 80. Y el doble de bolos, el doble de bolos menos 12 es menor de 40. Y decimos 3x más 8 igual a 80 y 2x menos 12 menor que 40. Al decir mayor, ahora decimos 3x es mayor a 72 donde x vale 24. Y despejando el otro valor nos sale x menor a 26. Un número mayor a 24 pero menor a 26, ¿a quién tenemos? Al 25. Determina la solución de la siguiente inequación. Vamos a despejar. Miren, despejamos, si está con menos pasa con más. Y me quedaría 12x menor a menos 2. Y x es menor a menos 1 medio. Como me dice menor, no va a ir cerrado, va a ir abierto. Abierto menos infinito hasta menos 1 medio, 1 sexto, perdón, cerrado. Perdón, abierto va a ser porque no tienen igual. Inecuaciones cuadráticas son aquellas inequaciones que al reducirse adopta en la forma canónica. Fíjense. A x cuadrado más dx más c, mayor o menor o igual, según el caso. Resolve, la resolución general dice la resolución depende del coeficiente principal y del discriminante del polinomio. Y se tienen tres casos posibles. Cuando el discriminante es igual a cero, el polinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Cuando es mayor a cero, el polinomio es factorizable sobre r, es decir, que tenemos que x sub 1 y x sub 2 son raíces y para resolverlo se aplica el criterio de los puntos críticos. Y cuando es menor a cero, tengo, en este caso existen dos posibilidades, en que el conjunto sea vacío o el conjunto sea todos los reales. Método de solución que vamos a ver, se verifica que A sea mayor que cero. Si fuera menor que cero, se cambia el signo a todos los términos de la inequación, fíjense. ¿Ya? Y entonces tenemos que, miren, vamos a multiplicarle por menos uno a ambos miembros de la desigualdad y el sentido de la desigualdad va a cambiar. Por ejemplo, para la inequación, 2x al cuadrado más 3x menos 9 es menor a cero. Si yo lo quiero dejar este A en positivo, porque lo tengo que dejar en positivo, porque está en negativo, va a cambiar y va a quedar 2x al cuadrado menos 3x más 9 mayor a cero. El segundo paso se calcula el discriminante. Tenemos A x al cuadrado más bx más c es igual a cero. Para ver la naturaleza de sus raíces, se presentan los siguientes casos, miren. En el caso 1, cuando el discriminante es mayor a cero, la inequación tendrá solución en los reales. Entonces, se emplea el método de puntos críticos. El procedimiento es el siguiente. Se factoriza el polinomio dado, se determinan los puntos críticos del polinomio y se ubica en la recta numérica. De derecha a izquierda se ubican los puntos más o menos, en forma alternada en cada intervalo. Y luego se hace el análisis de cuando el polinomio es mayor o igual a cero, se toman los intervalos positivos. Y cuando es menor a cero, se toman los intervalos negativos. Por ejemplo, miren. Dada la inequación x al cuadrado menos x menos 20 mayor o igual a cero, vamos a factorizar. Al factorizarlo nos quedaría x más 4 por x menos 5 mayor o igual a cero. Entonces, nuestros puntos críticos van a ser estos. x es igual a menos 4 y x es igual a 5. Son mis dos puntos críticos, menos 4 y 5. Hago esto, miren. 1, 2, 3. Y luego digo positivo o negativo, positivo o basado. Y como me dice mayor o igual a cero, voy a tomar los positivos. Desde el menos infinito hasta el menos 4. Y desde el menos 5 hasta el infinito. Positivo. En el caso 2, el discriminante es igual a cero. La inequación tiene solución única. Es decir, que x1 es igual a x2. Y esto va a ser igual a una razón. Se presentan los siguientes casos. Aquí tenemos. Cuando ax al cuadrado más bx más c es mayor a cero. El conjunto de solución van a ser los reales. Menos el punto. A x más bx más c es mayor o igual a cero. Con el conjunto de solución van a ser todos los reales. Cuando ax al cuadrado bx más c es menor a cero. El conjunto de solución no existe. Y luego tenemos cuando es menor o igual a cero. Es la raíz, el r. Por ejemplo, miren. 4x al cuadrado menos 4x más 1. Se tiene que, al factorizarlo, va a quedar 2x menos 1. Todo esto al cuadrado. Como es un polinomio al cuadrado perfecto, se presentan los siguientes casos en los que hemos dicho anteriormente. 2x menos 1 mayor o igual a 2x menos 1 elevado al cuadrado mayor a cero. El conjunto de solución sería todos los reales menos un medio. Y así con cada caso le vamos reemplazando. Listo, chicos. Eso ha sido toda la explicación. Nos vemos la siguiente semana. Y no se olviden de resolver las páginas de su libro de actividades desde las 226 hasta las 228 en nivel 1. Y pues nada, que no se olviden de enviar sus evidencias también para poder tenerlos en cuenta. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho y no salgan de casa. No se olviden desde la página 226 hasta las 228 ya. Gracias.